La empresa de servicios generales Saturno firma con más de 10 años en el servicio de transporte logístico para el sector minero, adquirió nueve tractocamiones Freightliner M2-112 que serán utilizados para el traslado de concentrados y suministros para proyectos mineros en la ciudad de Chincha. En esta oportunidad estamos entregando nueve unidades. Con estas nueve unidades llegamos casi a 80 unidades en la flota total de Saturno. Casi el 60-70% de su flota es Divemotor. Uno de los pilares de Saturno es la mejora continua y en ese sentido nosotros hemos desarrollado este producto que es de muy alta performance en cuanto a su tren motriz y de muy bajo peso. Entonces eso lo hace el más conveniente y el más adecuado para el transporte de carga de minerales o de concentrados, donde cada gramo transportado se factura. Entonces este es el camión más adecuado para ese tipo de transporte. En ese sentido hicimos un trabajo en conjunto y llegamos a ponernos de acuerdo y entregarles esta flota. Toda su flota que tiene Saturno es el M2-112 el más adecuado para el transporte de carga y concentrado. Los tractocamiones M2-112 se caracterizan por la calidad de su motor, el MBE 4000, y destaca sobre los de su categoría por su alta cilindrada de 12.8 litros y su bajo peso, logrando un mejor desempeño frente a otras propuestas. El M2-112 es un vehículo que tiene un motor de 13 litros, 12.8. Se puede configurar desde una potencia de 410 hasta 450 HP, tiene una caja de 18 velocidades, tiene ejes de 14.000 y 46.000 libras, o sea, es un camión muy robusto y con muy bajo peso. También este camión ha sufrido algunas adaptaciones por la experiencia que ya tenemos en muchos años. Entonces, por ejemplo, ahora lo podemos ofrecer con una quinta rueda compensada, lo podemos ofrecer con aros de aluminio, con un sistema de estabilidad, o sea, se ha pensado mucho en lo que es seguridad también. Venimos trabajando con Divemotor ya más de un año en un plan muy de cerca, en equipo, para buscar una mejor configuración de camiones que nos brinde seguridad y un mejor rendimiento. Y la verdad que Divemotor ha logrado eso y estamos en un proceso de ir cambiando nuestras unidades más por Freightliner. Saturno ya tiene casi 10 años y básicamente es una empresa dedicada al transporte concentrado. Traemos el mineral de mina a los distintos puertos. Lo que hacemos es analizar el tipo de trabajo del cliente y recomendarle la mejor configuración. O sea, el motor es el mismo, pero puede configurarse con una potencia de 410, 435, 450. De manera que buscamos cuál es la configuración más adecuada para conseguir el consumo más adecuado en esa ruta. O sea, nos adaptamos a las necesidades del cliente. El mercado de transporte de mineral cada vez se ha ido sofisticando más y nos piden que las unidades traigan una tecnología en que asegure la seguridad del conductor. Porque finalmente los equipos se pueden comprar y el mineral, el seguro lo paga, pero los conductores es una vida. Entonces nosotros buscamos que las unidades traigan esa seguridad al conductor. En una relación con un proveedor como Divemotor hay la configuración del camión, que tiene que traer rendimiento y todas las características para que nos hagan un buen servicio. La parte financiera que nos da Divemotor y finalmente la post-venta, que es que el camión realmente funcione. Y yo creo que con Divemotor hemos logrado que estén caminando bien, articuladas y estamos ganando ambos. Nos pueden visitar en todas nuestras oficinas de Divemotor a nivel nacional. Tenemos en todas las ciudades más importantes del Perú. Serán bienvenidos. Siempre tenemos asesores que los pueden atender con mucho gusto, analizar su requerimiento y presentar el vehículo más adecuado para su necesidad.